¿Qué planea Cortana, jefe? ¿Por qué nos trae aquí? Sigamos adelante. ¿Dónde estamos? No hay ninguna comunicación. No hay enlaces a larga distancia. Lejos de cualquier parte. Nos trajeron aquí por una razón. Hay que buscar. La consola se encendió al acercarme. ¿Qué ha sido eso? Procedía de la consola. ¿Cuántos años hace que no usamos esa señal? Acceded a la consola, si es Cortana. Cortana. Cortana, ¿me recibes? Sin respuesta. ¿Qué es este sitio? Un planeta Forerunner. ¿Y más allá? ¿Quién sabe? Estemos donde estemos, Cortana nos ha traído hasta aquí. No puede estar muy lejos. Jefe, al volver a Meridian, la destrucción fue brutal. ¿Había civiles? Lo sé. Puede que no supiera lo que pasaría. ¿Y si lo sabía? Sabremos qué pasa cuando la encontremos. Este lugar es increíble. Me pone la piel de gallina. Las lecturas biológicas son incomparables con nada anterior. Hay en todo una cierta formalidad y precisión. Parece artificial y aún así orgánico. La doctora Halsi ya habría empezado a tomar muestras. A estas alturas ya habría averiguado las coordenadas exactas de este planeta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Al acceder a la consola se ha activado esa gran estructura. Puede que la señal que oímos signifique que ella está allí. Puede ser. Suena como un élite. ¿Qué demonios hace aquí el Covenant? Preparaos, equipo azul. Despejado. ¿Qué hace aquí el Covenant? Parecen confundidos. Creo que no llevan mucho tiempo aquí. Más enemigos. Preparaos. Nuevo objetivo. Un élite. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo difará!" ¡Suscríbete! ¿Puedo atacarme? ¡Pero es competencia por el enemigo sin caer! ¡Necesito ayuda! Hay que desamilizarse, Kelly. Gracias, espalda. Bueno, por ti, arma de muerte hoy a los herejes. ¡No! El paso tiene un escudo. ¡He dado a uno! ¡Han matado a alguien, tonta! Zona despejada. ¡Vamos! El escudo descenció cuando cayó el último Covenant. Como si alguien intentara evitar la entrada al Covenant. Pero no a nosotros. Suponiendo que Cortana esté en este planeta, ¿cómo ha logrado llegar? La nave del Didacta fue lanzada al Desly Espacio. Pudo acabar en cualquier parte. Otra vez la señal. ¿Activar la consola? Parece que deberíamos hacerlo. Más acción en torno a la estructura grande. Jefe, ¿qué le pasa a ese edificio cuando usamos estas consolas? No lo sé. Lástima que los Forerunner no pensaran en dejar un manual. Sí, esa señal es Cortana. Nos está conduciendo a las consolas. No ha demostrado ser un guía muy fiable últimamente. Avancemos y descubriremos lo que ocurre. No. No. Es otro más de esos. A ver. ¿Y si los Covenant vinieran con ellos? Tiene sentido. Cualquier nave atrapada en la burbuja del Desly Espacio podría ser impulsada. Puente de luz activado por aproximación. Sin duda nos conducen a alguna parte. No. Jefe. Mira. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? Identificate. Soy el Warden Eternon. Estoy aquí para defender a Cortana Ella me llamó Y viniste corriendo Conoce tu nombre olvidado ¿Quién eras antes de ser 117? ¿No te parece extraño que tu compañera de confianza se guardará tanto? Llévame con Cortana No, ahora no Ven, hablemos un poco más Respondiste a su llamada ¿Por qué? ¿Qué pretendes cuando llegues a ella? ¿Empiezo yo? ¿Cuando llegues a ella, pretendes? He venido a llevarla a casa Si comprendías lo que se ha convertido No usarías conceptos tan infantiles como ese ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sufrimiento inevitable de tu traición y acabaré contigo ya. La manta de la responsabilidad pertenece a Cortana y a los otros creados. Me encargaré de que nunca caiga en tus manos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Se acabó tu tiempo, siervo guerrero. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Los controles de estos Feton deberían ser imputivos. Para ser sistemas Fordrunner. Sabrás usarlos. Cuidado con las corretas. ¡Gracias! La puerta está ahí delante. ¡No te detengas, jefe! Muy bien. Estás cogiendo el traje. ¡Has pilotado más de un vehículo enemigo en nuestros tiempos! ¡No te deten! ¡No te deten! ¿Tú retas fuera? Buena puntería. Buena puntería. Buena puntería. La salida está cerca. ¿Es ahí donde está el acceso? Sí, casi estamos. Ahí está. El acceso al dominio forralino. Seréis los primeros orgánicos y necesidades de la caída de los forralinos. Debo admitir que después del accidente, no esperaba volver a verte. Pues aquí estoy. No. 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 ¿Va a subir? A ver si Halsey puede aprender a hablar, Guardian. Os daré instrucciones cuando lleguemos a Sangellos. Nos vemos en el planeta. Así que escribiste un expediente sobre el Inquisidor estando en la ONU. De eso hace seis años. ¿A qué te refieres? Recomendaste asesinato. Tras matar a millones de los nuestros. ¿Y no lo hiciste? Todo cambió. El Inquisidor está en combate. Os escoltaremos hasta él. Locke. El planeta tiene una guerra civil. Si todo se tuerce... Lo entiendo, señor. No es la primera misión que no existe. Buena suerte, Esparta. Lo entiendes, Esparta. Os escoltar. Esparta. Gracias por ver el video.